Hola pues, vamos a abrir los sobres del Mundial de Qatar 2022. Y Jeremy Sarmiento, Jeremy Sarmiento, Jeremy Sarmiento, un iraní de Holanda, Martin Brackway, un árabe y Marquinhos de Brasil. ¡Vamos! Un australiano, un iraní, del estadio Alba y Estadio, un serbio y un coreano. Ahora, ahora, recuérdate. Marruecos, hermanos. Acá un niño australiano. Mexicano. Es el chupilosado. Un senegalés, la selección de Francia, campeona del 98, y un che boludo, Leandro Parieres. Chao. Chao.